Buen día con todos. Esta es una discusión de panel organizado por el Grupo Vida en colaboración con la unidad de gestión costera de Barbados en temas relacionados con la política oceánica y economía azul. Yo soy Jennifer Rodríguez y soy especialista en cambio climático aquí en Barbados. Tal vez no lo vean en línea, pero estamos en la bahía icónica de Carlisle en Barbados, justo en el corazón de el sitio de UNESCO de Patrimonio Mundial. En este evento estamos complacidos de tener en nuestro panel de expertos compuesto de especialistas en línea. Voy a empezar con José Antonio Dávalos, ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador. Al igual que la señora Beverly Wade, directora de la unidad de bono azul de Belize y también tenemos a personas aquí aquí en Barbados con nosotros. Tenemos a Janice Cumberbatch, expositora senior del Centro para Gestión de Recursos y Estudios Ambientales de la Universidad del Campus de Antillas aquí en Barbados. El director de Cambio Climático aquí, que es nuestra ventana del sector privado y finalmente nuestra, nuestro moderador será el doctor. El director de la unidad de gestión de zona costera, pero ahora quiero permitirle a nuestra representante del BID que nos dé unas palabras de apertura de bienvenida y les indique los siguientes pasos. Gracias, gracias, Viviana. Buenos días con todos aquí en Bahía Carlisle. Venimos de la hermosa Barbados. Es de hecho un placer para nosotros en el grupo BID celebrar el Día de los Océanos con la unidad de gestión costera de Barbados. ¡Feliz Día de los Océanos! Bienvenidos todos aquí, los que nos acompañan en persona y aquellos que están en línea. Es de hecho un placer para nosotros en el grupo BID celebrar el Día de los Océanos con la unidad de gestión de zonas costeras de Barbados. ¿Está todo bien? Estamos orgullosos de haber sido aliados de confianza. Es un cambio que ha sido generado por datos y el fuerte compromiso por conservar las áreas costeras. El último septiembre, durante COP15, se inició un acuerdo. Estuvo basado en un marco político ambicioso para manejar y conservar la biodiversidad, tanto terrestre y marino. También enfatizó la necesidad de específicamente proporcionar información de conservación y el compromiso de proteger por lo menos el 30% de ecosistemas marinos y costeros para el 2030. Fue uno de los más importantes logros de este acuerdo y todo entre las naciones. El declive del océano ahora está tomando forma y necesitamos el compromiso que estamos celebrando el día de hoy en el caso de Barbados. Nuestros océanos cubren más o menos el 70% de la superficie de la Tierra. Entonces no es ninguna sorpresa que más del 90% de todos los seres vivos pueden ser encontrados aquí. De hecho, los científicos estiman que más o menos un millón de especies de animales viven en el océano. Pese a su importancia, mucho de nuestro océano es desconocido. Sin embargo, entendemos la necesidad crucial de protegerlo y la necesidad de evaluarlo de mejor manera para no degradar los activos capitales. Los océanos son una principal parte de la ecuación de biodiversidad para países isleños como el nuestro porque sirven como. Sirven para capturar el carbono, capturando el 30 por ciento de las emisiones de carbono. El día de hoy, las áreas marinas protegidas cobren más o menos el 6 por ciento del océano diez veces más que en el año 2000. Expandiendo estas áreas es crítico para proteger los arrecifes de coral y los manglares y ser resilientes al cambio climático. La interconectividad entre el clima y la biodiversidad es un elemento central del trabajo del BID y para apoyar a la región. Y de hecho, es una prioridad para todo el grupo BID. A través de BID Invest estamos brindando soluciones innovadoras para el sector privado para aumentar la acción climática e invertir en la economía azul. Y a través de BID Lab, nuestro laboratorio de innovación, estamos promoviendo nuevas tecnologías y soluciones en el ecosistema de emprendimiento para promover la sostenibilidad a largo plazo de la economía oceánica. Se está apoyando en la aprobación de la política oceánica para tener un planeta más resiliente. Y esperamos nuestra alianza cercana que va a traer beneficios a esta y a futuras generaciones. Por parte del grupo BID, yo felicito a la unidad, al equipo de la unidad de gestión de zona costera por su cuadragésimo aniversario. Y a todos ustedes, tanto aquí en Bahía Carlisle, en Barbados y en línea de alrededor de Latinoamérica y el Caribe. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros en este Día Mundial de los Océanos. Y estoy segura que tendremos diálogos muy enriquecedores con importantes perspectivas que nos ayudaran a todos a avanzar. Así que bienvenidos a todos. Muchas gracias Viviana. Muchas gracias Viviana. Gracias por tu resiliencia en estos eventos en vivo y streaming. Y ahora vamos a escuchar. Vamos a escuchar el video del ministro Forbes. Por favor, si pudiéramos hacer una transición hacia el video. Invitados especiales, miembros de la audiencia, tanto en línea como en persona, que tengan una buena mañana a todos. Primero quiero disculparme por no poder asistir a este diálogo importante adecuadamente titulado Desarrollo de la política oceánica, promesas y retos debido, por supuesto, a mis compromisos en el gabinete. Las Naciones Unidas han designado a esta década 2021 2030 como la década para la ciencia oceánica y el desarrollo sostenible. Busca estimular la ciencia oceánica y la generación de conocimientos para revertir el declive del estado del sistema oceánico y catalizar nuevas oportunidades para el desarrollo sostenible del ecosistema marino masivo. La visión de la década de los océanos es la ciencia que necesitamos para el océano que deseamos. En el 2023 Barbados empezó un proceso de desarrollo de planificación marino espacial como parte de un acuerdo de bonos azules con la asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo y Nature Conservancy. Y se reconoce que como parte de este proceso habrá el desarrollo de una política de plan marino espacial que específicamente se dirigirá a los diferentes sectores que utilizan el espacio oceánico. El BID a través de una cooperación técnica con Barbados ha brindado el apoyo necesario para la implementación del desarrollo de una política oceánica para la isla. Se anticipa que esta consultoría iniciará más tarde durante este mes. Esto nos lleva al diálogo de hoy. Se espera que de los diferentes panelistas que tenemos presentes que podamos generar una discusión abierta, real y franca sobre las diversas experiencias que encuentran sobre los datos y que el mundo enfatiza en Latinoamérica y la diáspora del Caribe. La comunidad y los actores involucrados en el proceso se necesita desarrollar un marco de política adecuada para brindar las oportunidades para una gestión exitosa de los recursos de una forma integrada, sostenible. Como parte de este proceso, nuestro marco legislativo necesitará considerar un, por supuesto, para tener una mejor idea de las actividades oceánicas futuras y actuales. Y esto se ha iniciado recientemente en la isla a través del acuerdo o el acta de gestión de la zona costera. Y esto es para asegurar el compromiso nacional para implementar. El objetivo 14 para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y tenemos un enfoque más estructurado para la planificación nacional del sistema oceánico buscando una implementación, presupuestación y monitoreo más preciso. Adicionalmente, el control de nuestro espacio oceánico necesitará de una mejoría física y técnica y para hacerlo será necesario dar consideración al establecimiento de un mecanismo de coordinación mejorado. Y en esencia, un comité de coordinación o de dirección de economía azul ha sido identificado en la hoja de ruta y en el plan de acción estratégica de Barbados. Estos documentos fueron desarrollados con la asistencia del BID y sin embargo, dada la ampliada naturaleza de los requisitos para una gestión oceánica que se pueda implementar y que sea eficaz. Quizás el mayor desafío para Barbados será en la implementación de nuestro modelo de medición oceánica. Superar este reto es crítico para la institución y las comunidades deben ser involucradas desde el comienzo. Yo aliento a todos nuestros aliados, a los actores, comunidades costeras y al público en general a convertirse en participantes activos en este proceso de desarrollo de políticas y de planificación marino espacial para poder beneficiarse de los beneficios de estas iniciativas. Finalmente, nos comprometemos con el desarrollo e implementación de una política oceánica efectiva y un plan marino espacial para Barbados. Una vez más, extiendo mi aprecio al BID por auspiciar este evento y su continuo compromiso con Barbados en la ejecución de sus actividades de conservación marino costera durante los últimos 40 años. A la unidad de gestión de zonas costeras. También les agradezco por su dedicación continua y también por el desarrollo sostenible de la línea costera de nuestra isla. Este webinario será muy enriquecedor y brindará oportunidades para una mayor participación y seguimiento con una directa interacción con personas que buscan enmarcarse en este viaje. Similar al de Barbados. Que tengan un diálogo exitoso esta mañana. Ahora me complazco en declarar oficialmente ha abierto este webinario. Espero que tengan un día maravilloso. Gracias. Gracias por sus palabras inspiradoras. Y a veces los sueños se hacen realidad y hoy el sueño del ministro también se volvió una realidad. Ahora vamos a entrar directo al diálogo y le voy a dar la palabra al doctor Brewster, que es nuestro moderador el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jennifer. Ministro Ford. Ministro José Antonio Dávalos, ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador. Señora Beverly Wade, directora de Bono Azul y Unidad Permanente de Finanzas de Belice. Señora Helen Miriovich, directora de Cambio Climático de Pit Invest. Quiero agradecerles su participación en este webinario de el Día Mundial de los Océanos y creo que tenemos lo que tenemos que reconocer es que como un pequeño país isleño en desarrollo. Tenemos que empezar por mirar cómo podemos lidiar con el área marítima extensa, los seres vivientes significativos, las materias orgánicas que se encuentran en el ambiente marino, que pueden contribuir significativamente a la economía azul de nuestro país y el desarrollo a largo plazo. Creo que también es importante reconocer las características ambientales que se encuentran ahí verbados a través de su unidad de manejo de zona costera. Está buscando un proceso que nos ayude a coordinar de mejor manera, identificar e implementar los mecanismos más efectivos para manejar nuestro espacio marino. Pero en paralelo con todo esto también tenemos que trabajar en establecer una política oceánica, un marco de política oceánica para la isla, para llevarnos hacia adelante en esta travesía. La meta de hoy es mirar los retos, las promesas, los desafíos que otros han enfrentado al tratar de implementar este concepto de política oceánica. Y tenemos un panel muy bien versado en esta área. Y creo que lo que debemos hacer es establecer algunas reglas base. Voy a hacer unas preguntas. Todos tendrán de tres a cinco minutos para responder y después pasaremos a la siguiente persona. Creo que dada la naturaleza del tipo de trabajo que estamos realizando, es importante para nosotros quizás empezar desde el comienzo. Vamos a empezar con el ministro Dávalos. Ministro Dávalos, cómo ve usted el rol de los océanos como impulsores del crecimiento económico y cómo ve que los países implementen las políticas oceánicas para hacerle frente al cambio climático? Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Es realmente un placer estar aquí con ustedes, por lo menos en línea. Ojalá que podamos estar juntos pronto para celebrar un día como este en el que celebramos los océanos que tenemos. Voy a tomarme la libertad de responder en español porque me han indicado que tenemos interpretación. Y por supuesto que tenemos. Y por supuesto al Ministerio de Medio Ambiente y Embellecimiento Nacional de Barbados. Es un gusto a los distinguidos panelistas con quienes tengo el honor de compartir esta mañana. Y por supuesto al Banco Interamericano de Desarrollo y demás organismos que han hecho este encuentro posible. Ya entrando en materia para el Ecuador, el océano desempeña un papel crucial en nuestro desarrollo y crecimiento económico. No es pues en vano que los océanos puedan ser aprovechados como un motor del crecimiento y un claro ejemplo es la pesca y la acuicultura. No es un secreto que Ecuador tiene una amplia costa muy rica en biodiversidad marina y eso nos convierte en un lugar propicio para el aprovechamiento sostenible de estos recursos pesqueros que generan además pues miles de empleos, incrementan la producción de alimentos, generan mayores ingresos, nos permiten equilibrar o tratar de equilibrar balanza comercial a través de nuestras exportaciones y pues por supuesto nos convierten también en un destino turístico. Tenemos en Ecuador, no es ninguna novedad, pero tenemos el archipiélago de Galápagos que nos enorgullece muchísimo con una rica biodiversidad marina que atrae a turistas nacionales e internacionales todo el año, sin importar cómo está el clima, es posible disfrutar de Galápagos y esto promueve el desarrollo no sólo de esa comunidad sino de todo el país y ahora nos encontramos muy concentrados en promover el desarrollo de infraestructuras turísticas sostenibles de la promoción de actividades turísticas que tengan un impacto ambiental bastante bajo como son el buceo, como puede ser el surf, como puede ser la observación de especies marinas y de los ecosistemas marinos a través de estas disciplinas y que por supuesto nos ayudan a impulsar el crecimiento económico como ya he dicho, no sólo del archipiélago sino de todo el Ecuador. Y otro de los motores de desarrollo económico que no podemos dejar de lado, aunque todavía necesita mucho trabajo, es la generación de energía renovable. Y en esto ya sabemos que los océanos pueden ser también aprovechados como una fuente para la generación de esta energía a través de la energía que conocemos como un dimotriz, que no es otra cosa que las olas, la energía mareo motriz y por supuesto la energía eólica marina, luego obviamente de estudios de saber dónde se puede desarrollar y dónde no. Pero esto es un potencial que nosotros como país estamos muy atentos a poder explorar y ojalá desarrollar en un futuro cercano. De hecho, en Ecuador justamente ahora nos encontramos trabajando con sectores particulares, sectores privados, para tratar de encontrar una normativa que nos permita proteger a nosotros las olas, ya sea por lo que representan en los ecosistemas como por lo que pueden representar en el turismo y por supuesto en estos mecanismos de generación de energía renovable que todavía no están desarrollados en nuestro país. Esto nos permitiría a nosotros, por ejemplo, diversificar la matriz energética del Ecuador, reducir la dependencia de combustibles fósiles con miras a una descarbonización, a un Ecuador postpetrolero y obviamente generar empleos que estén relacionados al sector de las energías limpias. Nuestro país más allá de esto y como varios de los países que hoy nos acompañan y nos escuchan, formamos parte de este grupo de 17 países megadiversos que tienen un potencial impresionante para el desarrollo de la investigación científica y los océanos no quedan fuera de eso. Los océanos albergan una gran cantidad de información que es realmente valiosa y que representa una posibilidad enorme de acceder a los recursos genéticos que ahí se encuentran. Y una vez más, podemos decir que los océanos son un espacio perfecto para el desarrollo económico sostenible porque la investigación científica trae consigo nuevos descubrimientos, nuevos empleos, nuevas inversiones y un consecuente beneficio para la humanidad y para nuestros países. Y obviamente no podemos dejar de lado pues el transporte marítimo y la logística que si bien depende en gran medida el transporte, la logística mundial depende en gran medida del transporte marítimo, nuestro acceso al Océano Pacífico es bastante favorable para poder desarrollar y mejorar nuestra participación en el comercio exterior. Pero esto viene de la mano también con una responsabilidad y una necesidad de modernizar nuestros puertos, de mejorar las redes de transporte para que consigan la menor emisión de gases de efecto invernadero posibles y la implementación de tecnologías avanzadas que puedan fortalecer nuestra competitividad como país, como un centro logístico, aumentar los ingresos que se derivan del comercio marítimo y por supuesto ir hacia una reducción de los gases de efecto invernadero y del impacto que tienen no solamente estas sino las otras aristas a las que he referido. Muchísimas gracias, ministro Davalos. Creo que la clara demostración del Ecuador hacia la economía azul y cómo están generando enfoques en múltiples sectores es dinámico y ayuda a los líderes a ir hacia la siguiente pregunta que voy a hacer a Belice. Un enfoque basado en el océano ofrece recursos marinos y costeros. ¿Cómo ve usted al enfoque de economía azul? ¿Cómo ve que va a evolucionar en los países caribeños? Señora Wade, ¿está en línea? No tenemos audio. Creo que ha muteado. Ah, perdón, perdón. Mil disculpas. Muchísimas gracias, señor moderador, por la oportunidad de participar aquí e invitar a Belice para ser parte de este panel distinguido. Buenos días. Así que sí, como hemos estado hablando en las introducciones y del honorable ministro, el enfoque de economía azul realmente ofrece una oportunidad para nosotros para poder contribuir a nuestra economía, al igual que a nuestras metas ambientales, sociales, climáticas para racionalizar el uso sostenible de nuestros recursos oceánicos. Y de hecho, creo que el Banco Mundial ha estimado en el 2012 que aproximadamente 470 mil millones de dólares son generados del mar Caribe para nuestras naciones. Y en Belice no somos diferentes. Hemos calculado que nuestros recursos oceánicos en términos de manglares, ecosistemas asociados, representan aproximadamente mil millones de dólares para nuestra economía nacional, el turismo, la protección de nuestras costas. Entonces, en el 2020 se estableció el Ministerio de Economía Azul y en el 2021 se lanzó el marco para la economía azul basado en los principios de bajas emisiones de carbono, eficiencia y se espera que la economía de Belice aumentará nuestro PIB a través de una vía de desarrollo de economía azul, que por supuesto es holística socialmente, es un espacio robusto, pero en cuanto a la realización de esta economía azul robusta, es la racionalización y la planificación de este enfoque integral. Y tenemos que tener una separación de esta gestión más empresarial, empresarial hacia una más sectorial que implica el manejo de nuestro ecosistema marino. Y muchos países han seguido los planes y regulaciones espaciales para el manejo de sus recursos y actividades y este enfoque no ha resultado en un desarrollo económico óptimo ni la protección de los bienes y servicios brindados por nuestros recursos marinos. Entonces, hay la necesidad urgente de que tengamos un enfoque de economía azul más sostenible para asegurar el desarrollo de nuestra economía. Y una de las cosas que creemos que debería considerarse y veo que Barbados ha lanzado su proceso de planificación marino espacial es que debemos ahora mirar ese enfoque racionalizado de nuestros espacios y recursos para guiar un uso óptimo de nuestros recursos y cumplir con nuestras metas. Belisa lanzó su proceso de planificación marino espacial y se espera que sea integral para la entrega de este marco de políticas de economía azul y cumplir nuestras metas nacionales para todo nuestro espacio marino. Y esperamos tener resultados sobre eso en los próximos cinco años. Ese plan marino espacial nos permite desarrollar sostenibilidad en los sectores actuales y buscar nuevos sectores emergentes para una economía más positiva con respecto a la naturaleza. El análisis global sugiere que por cada dólar que se invierte en la conservación y restauración genera tres dólares. Por cada dólar en la escalación de la producción eólica se generan de dos a diecisiete dólares. Por cada dólar en la descarbonización de transporte internacional, reducción de emisiones se genera aproximadamente de dos a cincuenta y ocho dólares estadounidenses. Entonces, hay potencial para este enfoque de economía azul y que pueda desbloquear para nuestras naciones. Dos últimos puntos que quiero destacar es que la son que la economía de la economía azul puede crear oportunidades para mecanismos de financiación no tradicional innovadores que nos permite. Estar conscientes de nuestro desarrollo clave, nuestras metas ambientales clave a través de PPPs bien diseñados y de instrumentos de sostenibilidad para tener un enfoque planificado para la economía azul. Y una buena contabilidad de nuestros recursos que nos equipan con esta información para tener alianzas más significativas con el sector privado y con el desarrollo para financiar la economía azul sostenible y robusta. Y finalmente, existe la oportunidad de escalar para un enfoque regional. Entonces, hay una combinación de lo que constituye esta economía azul y eso depende de las circunstancias nacionales. Hay la oportunidad de que podamos escalar esto a nivel regional o mejoramos nuestra entrega en los beneficios socioeconómicos para nuestras personas, para hoy y para el futuro. Y para todos, todas nuestras, nuestras planificaciones de resiliencia, restauración, conservación y capital natural. Nuestras ambiciones para nuestros ecosistemas marino costeros y nuestro espacio marino como un todo. Gracias. Muchas gracias, señorita Wade. Creo que usted mencionó algunos planteamientos en términos de la interconectividad entre sectores, la capacidad de expandir el espacio de economía azul y el enfoque regional. Y asimismo, los enfoques que ustedes y otros países han adaptado con respecto a la investigación me lleva a mi pregunta para el doctor Cumberland. A su juicio, ¿qué es lo que falta en la investigación y en el conocimiento para seguir expandiendo el tema de la economía azul? Bueno, muchas gracias, doctor Brewster. Creo yo que hay una lista extremadamente larga de asuntos que podría destacar, pero voy a destacar los principales que las personas se pueden llevar a casa. Quisiera empezar sugiriendo que a medida que nos reunimos en el Día Mundial de los Océanos, consideramos que nuestros océanos son y han sido muy importantes por mucho, mucho tiempo. Hablamos mucho de un enfoque precautorio, pero este concepto no se ve incluido en todo lo que hacemos. Y cuando hablamos de la economía azul, quiero recordarles acerca de este hecho. Si tenemos estos mecanismos de investigación y desarrollo de distintas iniciativas y otros proyectos que han formado parte del sistema caribeño. En el caso nuestro tenemos un esquema muy diverso, multidimensional y en ocasiones no es fácil generar estos vínculos en toda América Latina y el Caribe. Y esta iniciativa del ecosistema marino sigue incluyendo la participación de 44 países y territorios, pero si quisiera encontrar factores comunes en la agenda de conocimiento y de investigación, quiero hacer referencia al trabajo realizado en el diagnóstico transfronterizo y análisis que se realizó en 2010, que identificó áreas que identificó áreas de gestión de pescaderías, hábitat marino y control de contaminación como áreas claves para la investigación y para la generación de conocimiento. Esto no ha cambiado y creo yo que no obstante las especificidades que existen en todo el Caribe y en toda la región latinoamericana, estos factores encajan en todas estas situaciones. Como usted dijo, hemos realizado muchos esfuerzos en materia de desarrollo de políticas marinas y en esa beta hemos identificado algunas brechas y esto no es sorprendente para nadie. El hecho no es que no contamos con datos, tal vez no tenemos todos los datos que quisiéramos, pero tenemos datos. El problema es que no se ha traducido ni se ha transformado en información o conocimiento para la acción y tenemos que cerrar esta brecha vinculando los datos recolectados. Y una vez que cerramos esta brecha y empecemos a entender los datos, verificarlos y entender su validez para sustentar lo que se pretende hacer. Así que tenemos que utilizar sistemas de monitoreo de actividad oceánica y otros procesos. Y recuerdo la regla que usted nos dio para acatar el tiempo. A medida que nosotros continuamos con nuestro esfuerzo de planificación, tenemos que incluir el tema de monitoreo y evaluación, mejoramiento de la capacidad científica. Tenemos el privilegio en Barbados de contar con muchos especialistas, pero siempre podemos hacerlo mejor. Tenemos que examinar los ciclos de política y asimismo tenemos que considerar la integración de esta tecnología y de esta ciencia con base en los datos. Asimismo, tenemos que focalizar la comunicación de la ciencia. Creo yo que este es un planteamiento de mucha importancia. La unidad de gestión de zonas costeras vive de los datos, pero como usted señaló, la capacidad de traducir estos datos en políticas es algo que amerita más atención y esfuerzo. Y que se hace más importante al querer profundizar en estos procesos y no solo en materia de política, sino que esto puede servir como un factor impulsor para otras iniciativas gubernamentales. Quisiera, quisiera preguntarle a través del programa de BID Invest, los nuevos estudios que se han generado, hablan acerca de nuevas oportunidades que pueden sustentar la transición a prácticas no destructivas y crear empresas y enfoques que tienen resultados netos positivos. Nos puede dar un ejemplo. Sí, muchas gracias por invitar a BID Invest a esta conversación. Como lo mencionó Jennifer, yo formo parte del sector privado del grupo BID y trabajamos con clientes del sector privado y en las conversaciones que hemos tenido con nuestros clientes, cada vez están planteando modelos comerciales vinculados con los océanos. Pero cómo podemos evaluar qué modelo sería el apropiado, qué se considera sostenible, cómo aseguramos que esto incluye a las comunidades cuando nos estamos emprendiendo con estas oportunidades del sector privado. Así que esto fue un planteamiento que emergió al principio del año, al inicio del año, ya tenemos algo publicado y que se contiene en nuestro sitio web sobre modelos comerciales y tendencias comerciales dentro del sector marino. Y cada vez más estamos entendiendo que el sector privado está desarrollando modelos comerciales sostenibles por tres motivos principales. El primero, clientes, los productos que venden deben ser sostenibles. Cada vez más hay un interés en comprar productos de pescadería sostenibles. Segundo, inversionistas. Los inversionistas están buscando activos y productos sostenibles. Tercero, empleados. Los empleados están interesados en participar y trabajar con empresas que tienen objetivos de sostenibilidad. Estos tres elementos se combinan en el sector privado para impulsarlo a buscar soluciones, productos y modelos comerciales que son sostenibles. Así que, ¿qué hacemos con toda esta oferta? Lo que hicimos fue crear un marco que nos ayuda a nosotros y a otros bancos a analizar adecuadamente las inversiones. Y el marco se basa en la examinación del impacto medioambiental, social, el éxito financiero y, asimismo, el elemento de gobernanza que subraya todo el proceso. Dentro de este esfuerzo, hemos descubierto tres tipos de modelos comerciales que siguen avanzando. Uno es lo que denominamos pago por servicios de ecosistema, pero no es el modelo típico. Ustedes saben que muchas empresas del sector privado están vinculados con la carrera hacia cero neto, tienen compromisos con cero neto carbono y tienen compromisos con este concepto. Y el lunes, como ya vieron, probablemente el triple C de la ONU inició un esfuerzo para asegurar la transparencia de todos estos actores del sector privado. Así que hay un incentivo para que estos actores del sector privado logren estos resultados. Y esto es una forma en que las empresas pueden pagar por servicios como restauración de manglares o de arrecifes. Y esto lo pueden atribuir o acreditar a su propia huella de carbono. Por ejemplo, en nuestra publicación tenemos a Iberostar que realizó un programa con el gobierno de la República Dominicana. para realizar actividades de restauración de manglares, pero también lo están haciendo en sus propios sitios. Y el esquema de pago por servicios también acata los conceptos de biodiversidad. Pues bien, eso es un tipo de modelo comercial. Otros que están surgiendo incluyen la prima para la cadena de suministro. Y lo que está ocurriendo con esta prima es que ya existe una cadena de suministro para pescaderías, por decir así, pero están pagando extra para que sea sostenible. Tienen que cambiar y acatar ciertas prácticas y criterios. Y esa prima se retribuye y da lugar a la conservación de las áreas de producción y de actividades. Y estos ejemplos o modelos son muy efectivos en el sentido de que la relación establecida en la cadena de suministro se puede optimizar y se estima que esto puede dar lugar a una mejora en el ingreso de las comunidades locales que intervienen y participan en estos tipos de modelos comerciales. El último es el que usted mencionó y es otro al que hizo alusión el señor Dávalos. Las empresas sostenibles que inician desde un principio pensando con base en criterios de sostenibilidad, turismo sostenible. Tenemos ahora actividades de restauración sostenible y todo eso, además de otros modelos comerciales como de saneamiento de los océanos que incluyen proyectos de recolección de plásticos de los océanos que posteriormente se pueden vender estos residuos a empresas de calzado como Nike para la elaboración de calzado. Así que aquí tenemos tres tipos de modelos comerciales que están apareciendo con mayor frecuencia y el tema no es tanto cómo financiamos estos, pero eso nos lleva a la siguiente pregunta. Bueno, muchas gracias. Creo que estos planteamientos son útiles porque esto demuestra la capacidad del sector privado de involucrarse más en estas iniciativas. No sé cómo funcionaría en áreas más pequeñas, donde hay entornos muchas veces, mucha resistencia frente al riesgo desde la parte de la inversión, pero una vez que se exploran estos conceptos y se presentan en la debida forma, esto puede provocar y crear nuevas empresas y proyectos que son viables. Señor Davalos, no me olvide de usted. Quiero primeramente felicitar a Ecuador por completar el convenio de conservación más grande del mundo. ¿Nos puede usted informar cómo estas acciones y promociones han provocado mejoras en la economía del país? Muchas gracias. Sí, con mucho gusto. Esto es algo que nos enorgullece mucho. Bueno, nada más para decirles, tenemos que considerar que este proyecto tiene dos caras. por una parte tenemos ahorros para Ecuador de aproximadamente mil millones de dólares y por la otra parte tenemos 450 millones para proyectos en Ecuador. Además del ahorro en servicios de mil millones de dólares estamos queriendo inculcar más confianza a nivel global para atraer inversión y préstamos y créditos a Ecuador, lo cual nos dará más oportunidades para la creación de empleos, para mejorar el desarrollo social y económico en Ecuador. De ahí se desprenden recursos para el sector educativo, el sector sanitario. Tenemos muchas necesidades que podríamos atender con estos recursos en Ecuador. Por otra parte, como ministro del medio ambiente, lo que me entusiasma más es que tendremos 450 millones de dólares que serán gestionados por un fondo, el Fondo de Vida de las Galápagos. Y a través de este fondo intentaremos mantener las actividades protectivas que ya están implementadas en las Galápagos. Estaremos trabajando también a nivel nacional la biodiversidad y en distintos ecosistemas que incluyen los Galápagos. Y no solo en las islas, sino que en nuestro terreno soberano y estaremos trabajando a través de subvenciones. Tendremos subvenciones para proyectos o estaremos ofreciendo instrumentos de financiamiento que pueden provenir de ONG, agencias gubernamentales. Cualquier ente que ya tiene un proyecto que desean implementar en las Galápagos podrían recibir una subvención de este fondo de DLF. Y estas subvenciones mayormente están destinadas al desarrollo social, medioambiental, sostenibilidad, investigación científica, económica, turismo sostenible, la economía azul, pero también infraestructura para las comunidades locales con un enfoque muy arraigado en el cambio climático. Se me ocurren proyectos hídricos que incluirían criterios de cambio climático para poder recibir una subvención del DLF. Esto se proyecta con un plazo de 18 años y este dinero se estará utilizando anualmente a través de estas subvenciones, pero asimismo se estará dirigiendo a un formo permanente. Así que aún después de este plazo de 18 años, contaremos, suponemos con algo así como 100 a 200 millones de dólares en este fondo, pero seguiremos trabajando posteriormente a ese plazo. Y de esta forma podremos garantizar que las Galápagos tendrán estos recursos disponibles dentro de 20 años para poder invertir en estos proyectos que ayudarán con el desarrollo económico y social de las islas. Bueno, muchas gracias, señor ministro. Y queda claro que la capacidad de utilizar estos recursos que se desprenden de estos enfoques que han utilizado para poder usar esta aplicación transversal a través de sectores, sin lugar a dudas, será muy exitoso en el proceso, más aún que tienen muchas actividades de conservación y de conversión natural en curso. Así mismo se tienen que incluir los criterios sociales y de desarrollo, porque todo lo que sucede en la costa o en el terreno también afecta las islas. Ahora, señorita Wade, quisiera volver con usted. ¿Qué ejemplos tiene usted de convenios exitosos como los bonos azules que están arraigándose cada vez más? Sí, lo estamos viendo más en los países en vías de desarrollo que tienen activos sustanciales en materia de costas y espacios marinos. ¿Cómo pretenden vincular la política oceánica con todas estas actividades? Bueno, muchas gracias. Nuevamente quería felicitar a Ecuador por ahora tener el bondo azul más grande del mundo. Pero al igual que Barbados, Ecuador y Belice, lo que hacen estos esquemas financieros es permitirnos incorporarnos en estos convenios vinculantes en pro de la conservación medioambiental y políticas nacionales. En el caso del bono o los bonos, lo que ocurrió de manera semejante a Ecuador y Barbados, nos permitieron saber a través de la conversión de deuda, entender cómo realizar más inversión en nuestros océanos y lo pudimos incorporar en nuestro instrumento de bono azul en Belice. Y esto forma parte de la política nacional y esto está condicionado a una lista de suministrables de política y elementos tangibles claves como conservación, el uso sostenible de nuestros recursos, etc. Y creo yo que cada vez más estos esquemas financieros se están convirtiendo en una opción excelente para nosotros poder contar con estos mecanismos, con estos arreglos bien estructurados que ahora nos permiten contar con la política ya incluida y así mismo poder contar con la robustez financiera que así mismo es obligatoria. Y así mismo los recursos para poder lograr los objetivos ambiciosos que tenemos en muchos de estos proyectos. Tenemos muchas ambiciones, pero nos topamos con una brecha financiera y estos esquemas e instrumentos nos dan la oportunidad para poder superar estas brechas financieras. Al mismo tiempo nos brindan un plazo realista para nosotros poder suministrar los objetivos planteados, pero a fin de cuentas podemos ofrecer mecanismos de financiamiento sostenible. En el caso nuestro tenemos una deuda soberana de más de 500 millones de dólares estadounidenses y el ahorro que se desprendió de eso nos permitió ejercer más flexibilidad fiscal que le dio más libertad al gobierno para invertir en otros programas de desarrollo y sociales. Pero así mismo se optó por invertir en financiamiento sostenible a razón de 200 millones de dólares para los próximos 10 años y esto realmente ha creado un modelo para la protección de los océanos a través de estos instrumentos azules. En Belice, ahora estamos examinando la posibilidad de aprovechar y apalancar el éxito de los bonos azules, así como los criterios y políticas incluidas para lograr una mayor permanencia financiera con nuevos socios, lo cual nos permitirá ofrecer financiamiento sostenible en el largo plazo para nuestras ambiciones y proyectos en la costa marina. Por otra parte, la innovación con los bonos azules y existen buenos ejemplos de bonos de sostenibilidad, todos estos instrumentos ahora nos están brindando la oportunidad para nosotros poder incorporarle todos estos criterios importantes a estos mecanismos financieros. Y me refiero a las políticas vinculantes y todos los criterios que se requieren para realmente poder lograr nuestras ambiciones climáticas y para expandir nuestra cartera de uso sostenible de recursos marinos. Muchas gracias, señorita Wade. Creo que usted destacó puntos muy importantes en términos de cómo pueden utilizar el enfoque del bono azul para financiar, refinanciar, generar financiamiento para el espacio oceánico y el entorno marino en las zonas costeras. Y esto es algo que las personas han estudiado por mucho tiempo, buscar una forma sostenible de lograr esto y se han abordado distintos enfoques, pero este parece ser el enfoque más efectivo a largo plazo para poder contar con algo que tendrá solidez estructural que ayudará a impulsar la elaboración de políticas y brindar oportunidades para los tipos de inversiones que queremos ver en nuestros espacios marinos para protegerlos. Y como lo dijo el ministro Ford en su discurso, tenemos que considerar que la década de los océanos pretende lograr océanos sostenibles para el largo plazo y esto se basa en la ciencia oceánica y los desarrollos sostenibles que se requieren. Y el objetivo para el 2030 es un enfoque mundial al que todos debemos aspirar. Ahora, doctor Cumberbatch, en lo que respecta a los aspectos de cambio climático y las intervenciones humanas que están ocurriendo a nivel global, que con el tiempo han contribuido al sargazo, particularmente en el Caribe, esto está afectando nuestro sector turístico en todo el Caribe, incluso en el Golfo. Todos conocemos las historias. ¿Qué consideran usted y sus colegas en el ámbito de política para poder darle frente a este problema del sargazo? Bueno, gracias. Trataré de ser tan breve como me es posible, lo cual será difícil. Un tema indispensable es mencionar que estamos realizando un proyecto financiado por el Fondo de Biodiversidad Caribeño. Nosotros le pedimos a representantes de gobierno, sector privado y de ONGs que se involucran en el tema de gestión del sargazo, utilizando toda su capacidad para poder manejar ese problema. Y lo cierto es que todos informaron que había baja capacidad, lo cual no es sorprendente. Había algo de comodidad cuando hablamos de emprendimiento y coordinación, pero cuando hablamos de evaluación, monitoreo y otros aspectos que dependían mucho de los datos, de la evidencia, de los impactos. Este análisis y esos datos son muy limitados. Y esos son datos que, como ya mencioné anteriormente, que son claves. Y esto es algo que repetiré una y otra vez. Todo se basa en los datos. Tenemos brechas bastante serias en términos de cómo esto está afectando a las personas, los ecosistemas y las economías nacionales. Estamos mejorando, pero hay mucho trabajo por realizar. Y en las economías tenemos que poder realizar el tipo de análisis que permitirá a los funcionarios públicos y otros protagonistas a movilizar los activos donde se requieren. Tenemos que entender lo que es la línea base respecto de las fuentes de mercado o no mercado para poder realizar las actividades. ¿Qué es lo que la gente hace cuando llega el sargazo? ¿Qué es lo que sustituyen? El turismo tiene que continuar, ¿verdad? Así que tenemos que lograr un mejor entendimiento de los impactos del sargazo, cómo se afectan los sistemas, los servicios, tanto espacialmente como temporalmente. Actualmente estamos tratando de recolectar datos de los visitantes. Antes de la pandemia teníamos encuestas en el aeropuerto, realizado por la organización de turismo. Pero esta capacidad de hablar con los visitantes y consultar su experiencia y cuantificar esa información es muy importante y lo necesitamos nuevamente para aquellos de ustedes que nos acompañan aquí y virtualmente. Si quieren hablar conmigo acerca de la oportunidad de poder profundizar en esto, esto es algo urgente para nosotros. Tenemos un cuestionario, tenemos un código QR, lo pueden escanear con el teléfono, pueden llenar el cuestionario y esto nos da información, datos tangibles que podemos traducir a políticas y con los formuladores de políticas. Esto no fue algo retórico, es una petición urgente. También queremos que las agencias expandan los proyectos de investigación. Ya se está realizando excelente trabajo y veo a nuestro director o la directora de investigación que participó muy activamente en el desarrollo del boletín del sargazo. Pero así como tenemos el pronóstico del tiempo y de huracanes y existen para estar mejor preparados, queremos hacer lo mismo con el sargazo. Podemos darle mucha información, pero en este momento no les podemos decir qué playa será la impactada el día de mañana. Si pudiéramos incorporar esto dentro de nuestros modelos de pronóstico, esto se podría utilizar por todos los actores locales que se ganan la vida en las costas para poder actuar en forma oportuna, en lugar de responder o reaccionar frente a una playa llena de sargazo. Y tenemos una de las mejores 10 playas del mundo y esto se ve severamente impactado con la presencia de este sargazo. También tenemos que decidir qué se puede hacer con este recurso. El sargazo es un recurso, es un ecosistema saludable, así que no queremos crear un problema de hábitat para una especie. Por otra parte, no queremos entorpecer las actividades en playa o las actividades en el agua. Así que tenemos que aliarnos con funcionarios y actores que tienen la capacidad para ayudarnos con esto. Y podríamos tal vez aprovechar este recurso para convertirlo tal vez en biocombustible. Y bueno, soy maestra, siempre tenemos algo que mostrar. Esto es algo de lo que hemos producido. No sé si el camarógrafo se puede acercar, pero esto es algo que hemos estado produciendo en Cermes. Y esto está en nuestro sitio web. Si ustedes hacen una consulta en Google Cermes, ahí encontrarán muchos de nuestros boletines y manuales y protocolos que hemos desarrollado. Con respecto al monitoreo de ciertas especies marinas, tenemos mucho material didáctico que les brindará un mejor entendimiento del sargazo, de la biodiversidad de nuestras zonas costeras. Y asimismo, cómo realizar este tipo de investigaciones en sus propios países. Todo esto está en nuestro sitio web, además de mucho más material. Y quisiera animarles a visitar el sitio. Gracias. Bueno, creo que ese tipo de insumo es muy útil y es importante que todos sepan que existen, particularmente para los pequeños países insulares que realmente no han recibido la orientación adecuada para gestionar el sargazo cuando se presenta. Hemos visto los impactos de la presencia de maquinaria pesada en nuestras costas, en nuestras playas. También hemos visto los impactos de largo plazo de la erosión de playas a raíz de la acumulación de sargazo en nuestras costas. Creo que el concepto de poder brindar algún tipo de valorización económica en lo que respecta a los daños que se desprenden de este fenómeno y la posibilidad de utilizar este problema y convertirlo en un recurso es algo que amerita más atención y estudio. Pero a medida que transcurre el tiempo, estamos sufriendo en forma inmensa. Me gustaría preguntarte, mientras entramos ya a la etapa final de cierre, una pregunta crucial que continúa por la misma línea. Formas nuevas e innovadoras para financiar la conservación marina que apoyan otros resultados sociales, mientras que se logra un retorno financiero. ¿Puedes describir algunos de ellos? Sí, gracias. Gracias. Como mencioné anteriormente, creo que parte de la conversación de ahora abordó precisamente algunos de los temas de instrumentos. Mencionaron los bonos azules, bonos sostenibles que los gobiernos están emitiendo y lo que está pasando en el sector privado. Parte de la conversación y cómo escalar esos modelos o ideas. Quizás han oído hablar sobre el concepto de finanzas combinadas, utilizando los recursos a un mejor nivel, una mejor tasa para probar el concepto, tener un mejor manejo de recursos y básicamente implementar esos proyectos también. Adicional a eso, hay toda una área nueva donde se está desarrollando créditos de carbono o de biodiversidad. Pero voy a profundizar en los créditos de carbono azul que han sido mencionados antes. Tiene que ver con el potencial de secuestro o secuestración de carbono que tiene el océano y todas estas actividades si las hacemos de manera sostenible. Pero el problema con los créditos de carbono es que tenemos que saber que tenemos que tener un sistema para monitoreo, reporte, verificación. Y tenemos que vincularlo al artículo 6 de la Convención de las Naciones Unidas, triple C. Entonces, tenemos que trabajar con esas ideas de los créditos de carbón, de carbono azul o créditos de biodiversidad, entendiendo que tenemos que trabajar juntos, el sector público y el privado, para desarrollar el monitoreo, los registros, para saber que de hecho estamos secuestrando el carbono que se dice que va a ser secuestrado. Así que eso es muy importante. Con los bonos azules, un concepto que también hemos visto, que ha resultado de los bonos verdes. Hay muchas peticiones de instituciones financieras en la región para los bonos verdes que están vinculados más a proyectos de energía renovable. Pero ahora los azules, para que tengan el impacto que deben de tener, hay que determinar claramente los activos. Tenemos que tener una taxonomía y saber qué es lo que va a hacer el cliente con los recursos del bono azul. Y luego necesitamos la opinión de la segunda parte o de un tercero. Entonces, necesitamos esos conceptos para que los bonos azules, de hecho, logren los resultados que esperan lograr. Y luego los bonos vinculados a la sostenibilidad, SLBs, usualmente están vinculados con un paso arriba o hacia abajo, cobran más o cobran menos, si se alcanza la meta. Y el concepto del pago de sistemas o servicios ecosistémicos generaron esta meta de carbono neutralidad para vincular el precio de ese bono o de ese préstamo a el logro de ese KPI específico. Esos son los tipos de productos que está produciendo el mercado, pero hay mucho trabajo que va de la mano con eso, que tiene que ser científico, con metas espaciales, conocimiento y reporte de los resultados específicos. Porque caso contrario, vamos a tener un producto de blanqueo verde o blanqueo azul y eso no lo queremos. Así que esos son los tipos de proyectos nuevos y trabajamos con nuestros clientes para hacer exactamente eso. Para tener productos robustos, increíbles, que logren los objetivos que estamos tratando de alcanzar. Ok, muchas gracias, Helen. Creo que. Bueno, como sigo diciendo, estos nuevos enfoques, este dinamismo que ahora está surgiendo para permitir que exista la oportunidad para invertir. Y realmente espero que el sector privado activamente empiece a prestar más atención a este tipo de iniciativa, especialmente en Latinoamérica y el Caribe. Más importante aún el Caribe y Barbados, especialmente. Para que puedan ver que hay enfoques dedicados, que son tangibles y que pueden ser fácilmente rastreables en términos de rendición de cuentas. Bueno, ha pasado el tiempo, pero si es que hay alguien que tenga alguna pregunta apremiante, levanten la mano y les haremos llegar un micrófono. Hola, buenos días, ministros. Buenos días. Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días, todos. Bueno, yo veo el panel y veo a mi ministro aquí. Entonces, yo veo una oportunidad. Tenemos tres países, tenemos algunos aliados, el BID. Y lo que tal vez algunos de ustedes no sepan es que tanto el ministro Dávalos como el ministro Bord están en el buro del foro de ministros. Y ellos están a punto de considerar una nueva decisión oceánica por primera vez. Pero en ese espacio necesitamos acción y hay una oportunidad de cooperación. Toda la experiencia de Ecuador, Belice, nuestra unidad de gestión de zona costera para intercambiar esta información para que salgamos de este ejercicio hoy con algo a lo que hacerle seguimiento. Entonces, ministro, sé que tiene que considerar varios niveles, pero sé que también quiere acción. Entonces, esa es mi propuesta. Cambio. Muchas gracias, señor Sinclair. Eso suena como una muy buena propuesta y digna de una mayor discusión a un nivel más alto. Pero espero que sí podamos ver resultados tangibles. ¿Alguna otra pregunta o comentario del piso o de la sala? Hay una. Buenos días a todos, ministros, etcétera. Antony Headley, Departamento de Protección Ambiental. He escuchado muy cerca el diálogo de esta mañana y mi opinión sobre la economía azul es que es un área extremadamente técnica. Han mencionado esta mañana el tema de la inclusión social. Y me gustaría oír algunos ejemplos de cómo, dadas las industrias guiadas por tecnología en el espacio oceánico, cómo vamos a lograr la inclusión social para que la persona promedia, que no tiene necesariamente toda la educación, etcétera, tenga que lidiar con algunas de las o manejar algunas de las tecnologías. ¿Cómo vamos a promover la inclusión social para asegurar que haya acceso y que haya un intercambio de beneficios para aquellos que están en las bases, que están en la primera línea? Gracias. Si me permiten, parte del análisis que realizamos de los modelos de negocios y los ejemplos que tenemos en las publicaciones. Esto toma en cuenta el impacto social y básicamente lo que vimos es que los proyectos que pudieron que pudieron incluir a las comunidades desde el comienzo, desde el diseño de la idea, fueron los más exitosos al final del día. Porque caso contrario, si los beneficios son solamente parte de la ecuación y si esto no llega al nivel de las comunidades que son las que van a proporcionar el plástico o organizar la pesca sostenible, no se tendrá el impacto que se desea. Por ejemplo, el plástico oceánico es parte de la fuente de plástico y parte de Regresa a la Comunidad y es parte del diálogo con las empresas. Y solo para mencionar el punto previo. El lunes tuvimos una conversación entre el sector público y privado aquí en Barbados, por eso es que yo estoy aquí originalmente, pero para tener un diálogo sobre las soluciones y la importancia de la conservación marina para el sector privado también. Y la idea central de esa conversación el lunes es que tenemos que hacer seguimiento con una hoja de ruta, con el sector privado y el sector público. Y luego la idea es exactamente o no necesariamente yo no estaba pensando en una plataforma de intercambio regional, pero va a haber una plataforma de intercambio para traer estos ejemplos de los que estoy hablando a Barbados para tener una conversación con ustedes, para poder mostrar los ejemplos que son factibles en este contexto en particular. Y bueno, algo que los sociólogos no mencionaron sobre la inclusión social es que, como saben, tenemos un fideicomiso de conservación en Barbados que está empezando como parte del proceso general y hay entidades similares en los otros países. Esta es una oportunidad para que los fondos se hagan disponibles para las organizaciones comunitarias y para ONG para desarrollar proyectos que pueden ser implementados. Lo que sería crítico es desarrollar su capacidad. Ellos tienen las ideas, ese no es el problema, pero desarrollar su capacidad para que sea esto viable. Tenemos más que suficiente capacidad en las organizaciones de Barbados y otros países para trabajar con ellos. Porque si podemos obtener suficientes proyectos de ese tipo y lograr desarrollados, lograr desarrollarlos, más y más personas empezarán a entender y a valorar el recurso y quieran participar en él. Una de las cosas que nosotros de las que solíamos hablar es todas las diferentes áreas o pequeñas llamas para convertirse en una gran llama, una gran flama. Es algo que tenemos que hacer específicamente en Barbados asegurar que veamos tantos proyectos comunitarios viables. Solemos tener más comunidades realmente y que han mostrado interés en las diferentes áreas puedan aplicar para estos fondos y hacer este tipo de trabajo. Escuelas. Mientras más de estas actividades podamos realizar más beneficios tangibles de la economía azul. Se empezarán a ser visibles en las comunidades a ese nivel, aumentando ese nivel de conocimiento de conservación que necesitamos en este país. Gracias. Gracias, Janice. Gracias, Janice. Solamente quería agregar una última cosa. Todo lo que los panelistas acaban de decir, pero adicional a eso, tenemos que de manera consciente articular esto en nuestras políticas. Y establecer áreas claras donde queremos realizar una intervención para asegurar que estas bases. Y estas pequeñas, estas pymes tengan un espacio para participar. Entonces, aparte del desarrollo de capacidades que estamos realizando con el fondo, como hacemos aquí en Belice, tenemos que tener una articulación clara. De metas asegurando que alcancemos esas metas para poder involucrar a ese grupo o a ese sector vulnerable y asegurar que exista un entorno nacional habilitante que les facilite participar. Entonces, en Belice también o no solamente estamos trabajando con el fondo de conservación, sino también con el marco nacional para para pymes. Y es donde hemos creado incubadoras y diversos mecanismos para permitirles que tengan ahora la oportunidad de también participar de manera de manera activa. Bueno, solo una reacción breve. Chávez me estaba arrojando una curva, pero la acepto en el bid. Estamos muy complacidos de que este evento tenga un impacto porque hoy quisiera comprometerme, comprometerme con el trabajo realizado en Ecuador, Belice y Barbados con el apoyo de los ministros Ford y Dávalos. Creo que debemos darle continuación a esta conversación. Queremos abarcar más allá de las palabras. Tenemos que profundizar en acción y ahora le voy a hacer la palabra a la doctora Brewster para el doctor Brewster para que nos dé unos comentarios de clausura. Bueno, muchas gracias, Jennifer. Me parece que esta sesión claramente ha demostrado que la política oceánica es algo que todos estamos trabajando en diversas formas. Algunos vamos más avanzados que otros. También es importante reconocer que las promesas y los riesgos se han presentado en forma indirecta. Nunca se han abordado en forma directa, pero podemos ver a medida que vamos avanzando que habrá desafíos, se tendrán que superar y tendremos que continuar avanzando con apoyo, dedicación y compromiso de todos los actores involucrados, sectores público y privados, organizaciones comunitarias y de servicios. Los jóvenes han estado muy calladitos aquí, pero creo que es igualmente importante darle la debida consideración a los procesos involucrados, involucrados, como fueron correctamente señalados por mi colega, permitiendo a todos los sectores desde los más arriba del ámbito público hasta el de nivel comunitario que contribuyan a las políticas, a la planificación, cómo se efectuará la gobernanza oceánica. Creo yo que todo esto se puede lograr a través de la educación, investigación y actividades de desarrollo, a través de mecanismos de inversión y diferentes enfoques que aseguran que el sector público, privado y algunos mecanismos de cofinanciación para las actividades están disponibles y que también las organizaciones comunitarias también pueden tener voz en el proceso tenemos que lograr esto. En lo que respecta a los objetivos del año 2030, tenemos que trabajar juntos, tenemos que trabajar en materia de los datos, tenemos que realizar un esfuerzo colectivo para conservar el entorno oceánico. Quiero manifestar mi agradecimiento a todos los que nos acompañan aquí presencialmente y también virtualmente con el hermoso panorama detrás de mí de la Bahía de Carlisle. Si no tuviéramos océano, no podríamos respirar. Es un elemento indispensable para nuestras vidas. Tenemos que hacer todo lo posible para protegernos, particularmente en los países insulares pequeños, para asegurar que nuestro entorno marino se protege en todo momento. Muchas gracias.